A comienzos de noviembre, los extranjeros que quieren visitar los Estados Unidos no solo necesitarán una mascarilla de tela, sino que su tarjeta de vacunación y una prueba de COVID-19 negativa tres días antes del viaje. Si no, no podrán subirse al avión. Otros países tienen exigencias similares. Lo mismo están haciendo en Chile, de hecho. En Chile no se puede salir incluso si uno no está vacunado. Así que me parece una mayoría sana. La medida fue anunciada por el gobierno federal y pretende evitar la propagación de COVID-19 cuando permitan la entrada de los residentes de más de 30 naciones que no han podido visitar el país desde el comienzo de la pandemia. Algunos viajeros nos dijeron en el aeropuerto internacional de Los Ángeles que solo se suben en un avión porque están vacunados. Tendría un poco de temor a que me vaya a volver a repetir porque a mí tenía COVID en enero. Las reglas serán más estrictas también para los estadounidenses que no están vacunados y que vuelven de un viaje en el extranjero. Deberán de tener una prueba de COVID-19 negativa un día antes de subirse al avión y haber comprado una prueba adicional para realizarla una vez que lleguen al terreno estadounidense. Esa exigencia también es para los niños que no están inoculados. Según los viajeros consultados, ellos están dispuestos a cooperar con las nuevas exigencias. No necesariamente será así de fácil. Lo vimos con aquellos que regresan a sus propios países y se encuentran con reglas nuevas. Salió negativo de las dos y ahora no nos quieren dejar viajar. Perú, el país natal de la señora Elsa, le exige la prueba de COVID-19 llamada PCR y no la que ella y su hermana se hicieron. Los cambios aquí en casa se verán en noviembre. Los detalles específicos aún no se han dado a conocer.